Desde este punto, más adelante nos vemos. Muy buenos días. 9 de la mañana, 14 minutos. El Ministerio de Interior y de Justicia adelanta negociaciones con la comunidad jesuita para efectuar la compra del edificio del Colegio Mayor de San Bartolomé, ubicado en la Carrera Séptima con Calle Décima. Hay que recordar el valor histórico de la sede del plantel, que ha sido calificada como la mejor construcción republicana de Bogotá y que fue declarada Monumento Nacional en el año 1975. Gracias por ver el video.